¡Largaron el premio Main Copy! Salen muy agrupadas las competidoras, tratan de hacer la delantera por dentro de cuatro, estira pequeñas ventajas sobre el seis, el ocho, gana terreno a la cuarta ubicación por dentro del uno, está bien, es presa, yendo el diez, a medio cuerpo lo hace por dentro del tres, van en busca ya ver la señal de inmarcatoria de los 700 metros, como puntera el cuatro en la delantera, estira cuerpo de ventaja sobre el uno, el ocho, por el centro de la pista lo viene haciendo el seis, gana ubicaciones el tres, a medio cuerpo viene corriendo el diez, a dos largos por dentro del nueve, más atrás el dos, el siete, a varios cuerpos viene corriendo el once, enfrentan la señal indicatoria de los cuatrocientos, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Como puntera el cuatro en la delantera, en su busca abierta el uno, por el centro de la pista viene atropellando el tres, descuentan los últimos 200 metros para el disco, el cuatro, el rigor látigo enseña el camino, y va resueltamente en busca la anguera, abierta el número tres, desde el fondo viene atropellando el pariente el uno, último sí, el metro para el disco, pasa a comandar la carrera, el tres va estirando a medio cuerpo de ventaja sobre el número uno, pocos metros para el disco, se va a imponer el tres, tres cuartos cuerpos de ventaja, ahora un cuerpo sobre el uno, más atrás el cuatro, el dos, el diez, el tres, el dos, el dos, el tres. Después de todo, el tres. El tres. Gracias. Gracias.